Por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador, hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Ya nos desviamos un poco.